Como habíamos adelantado, estamos con Anita Benussi. Me miraba, Fede, cuando yo dije Anita, claro, porque nosotros nos conocemos de chicas de hace años que vivimos ahí en el barrio y un tiempo fui a gimnasia. Un tiempo fuiste a gimnasia, sí, yo te recuerdo. Yo me acuerdo de todas mis alumnas. No me digas. Buen día, Ana, ¿cómo andás? Buen día, muy bien. Bueno, un gusto tenerte por acá y la invitación era para que contaras lo que va a suceder este fin de semana. Bueno, este fin de semana vamos a estar con el noveno Aerodancing, que es mi festival de aeróbic y ritmos. Bueno, este es el año número nueve que lo estamos haciendo y surgió un poco así por casualidad y bueno, nos fue bien. Entonces dije, bueno, esto hay que seguir haciéndolo y acá estamos ya en el año número nueve trabajando con la gente de mi gimnasio y con la gente del CEF, que son los lugares donde yo trabajo. Bien. Ana, yo cada vez que paso por ahí te veo con mucha gente, siempre con mucha actividad y esto nueve años de trabajo, no solamente en tu gimnasio, sino también, decís, un tiempo determinado en el CEF. Pero yo digo, cada vez es más importante el tema de la salud, más se habla de la gimnasia, más se habla de la actividad, menos sedentarismo. ¿Eso lleva a que vaya mucha más gente ahora? Sí, igual estamos en un año económico complicado, pero así toda la gente se vuelca a hacer la actividad física. Lo que vemos es que somos muchos dando clases, entonces la gente está un poco repartida. Eso más, toda la movida que hay, que promovemos los mismos profes, obviamente, que está genial de hacer actividad física de aire libre y todo eso, así que la gente se mueva mucho. Que es la función de los profes. Después, obviamente, cada uno busca tener más clientes para subsistir. Pero el objetivo fundamental es ese, que la gente tome conciencia de la importancia de la actividad física. Con el tiempo, ¿se va cambiando la actividad? Más allá de lo común, digamos, de lo básico, uno va empleando diferentes métodos de actividad física. Exacto. La actividad física, si bien el cuerpo humano es uno solo, ha ido modificándose y ha ido, como se dice, ha ido creciendo, ha ido cambiando con el paso de los años. Desde que yo empecé a trabajar a hoy, si bien hay cosas básicas que se mantienen, hay nuevas técnicas que tienen más que ver con las modas que con otras cosas. Pero bueno, uno siempre tiene que ir acotándose a todas estas nuevas tendencias para no quedar fuera de foco. Lo importante es que las personas sepan que lo que no tienen es límite en cuanto a la edad. Puede haber un límite si vos tenés algún problema físico, alguna afección que impida que vos salgas a determinada actividad. Pero después, en la edad no es ningún impedimento para hacer ninguna actividad. Siempre con un profe que te cuide y que sepa lo que estás haciendo, si te tiene que cambiar algún ejercicio, si no, etc. Yo pregunto porque, más allá de la curiosidad, es de que algunos dicen, bueno, hacemos este tipo de gimnasia, y yo, por ejemplo, si quisiera hacer hay algunas cosas que no la puedo hacer. Está bueno que vos lo digas. Claro, que está bueno. Y que además haya una mirada hacia esa persona que quiere hacer, pero que hay algunas cuestiones que no puede. Claro. Viste que ahora con el tema de las redes sociales está muy difundido, pero hay muchas personas que suben videos, no hablo de personas de acá del 5 de mayo, personas famosas o conocidas que suben constantemente videos como si hacer actividad física fuera algo más. Exacto, fuera lo mismo que cambiarte de ropa. No es así. La actividad física, yo siempre digo, es cosa seria. Tiene que estar a cargo de profesionales, tenés que tener un chequeo médico. Y obviamente la actividad física, que seguramente ese famoso, famosa que subió a Instagram, es para ella, para esa persona. Claro. Vos sabés que justamente ayer, lo que vos decís, yo estaba mirando una clase de Zumba y no sé qué más. Entonces no había un calentamiento previo ni nada. Lo podés hacer en tu casa. Yo digo, yo llego a hacer uno solo de esos movimientos que hizo y a mí me tienen que sacar de mi casa doblada, porque no lo podés hacer. Entonces debe haber. Claro, generalmente es poca la gente que hace actividad física sola en su casa. O si hace sola, sale a caminar, andan en visita o eso. Pero a veces esos mensajes llegan a los chicos adolescentes, que son por ahí los que están más abiertos a recibirte este tipo de info. Y bueno, hay que saber eso. Primero que por ahí te suben un pedacito de la clase. Entonces seguramente a esa clase le faltó la entrada en calor. Esa persona que subió no te conoce. Entonces hizo su clase para su público o para ella misma. Por eso es tan importante trabajar con un profesor. Tal cual. ¿Cuántos años hace que estás como profesora? Que estoy dando clases hace un montón. Más de la mitad de mi vida. Yo doy clases desde el año 96. Empecé dando clases en mi garage. En donde ahora es mi gimnasio, bueno, era un pedacito donde guardábamos el auto. Que todavía tengo alumnas de esa época. No me digas, qué constancia. Sí, la verdad que es muy lindo. Hay gente que ha continuado todos estos años y el público que también se va renovando. O que van, vienen. Pero es muy lindo tener este tipo de referencias de gente que ha ido alguna vez conmigo o que todavía está. Bueno, después me fui muchos años a Plaza Italia. Que digamos, fue mi crecimiento como profe, fue ahí en el club y en mi barrio. Después me fui dos años a Esportivo. Y después ya volví a mi casa, a mi barrio y a... Y a tu lugar. Y ahí de ahí no me muevo. Y a tu lugar, por supuesto. O sea, ando dando clases. Ana tiene una particularidad porque yo fui al gimnasio. Aunque no lo crean, hice gimnasia con Ana. Y fue en el único lugar que hice gimnasia. Y tiene una particularidad que es muy llevadera, ¿no? Y mira al otro y tiene paciencia y se acerca y te mire. Yo no sé de otros profesores porque no he ido a otro lado. Pero sé y me consta lo que hace Ana. Ahora, contame qué es esto que vamos a ver este fin de semana. Bueno, esto es un festival de aeróbica y ritmos, exactamente. El fuerte mío, o sea, yo siempre hago esta aclaración. Yo soy profe de educación física, no soy profe de danzas. Yo dentro de mi carrera hice la especialización en técnicas de gimnasia, aeróbica, ritmos. Y bueno, eso es lo que vamos a ver en el festival. Más orientado a lo que es el deporte que a la danza. Si bien la aeróbica está como a mitad de camino entre una cosa y la otra. Y bueno, eso vamos a ver un montón de coreos. Tienen que ir. Si quieren ver, tienen que ir. Claro. Este año tiene una particularidad. Yo hace ya desde el año 2014 que les pongo nombre a los festivales. Aparte de que se llama Aerodancing, les busco una temática. Este año se llama de ayer, de hoy y de siempre. Entonces lo que quise hacer en este festival en particular es algunas profes, que hoy son profes y que alguna vez han sido alumnas mías, se van a sumar a hacer alguna coreo. Es así, estas coreos sí tienen que ver con lo que hacen ellas. Van a haber coreos de clásico, coreos de folclore. Bueno, de todo un poco, de acrobacias. Te da ganas de estar, cuando estemos sentados ahí en la silla, nos va a dar ganas de pararnos y ponernos a hacer lo mismo. Y se van a tener que parar en un momento. No me digas. Ah, bueno. Es un festival, si bien uno lo hace con mucho cariño y lo más responsable posible y lo más profesional posible, es bastante relajado. No hay grandes protocolos. A mí me van a ver vestida como profe o a punto de estar haciendo alguna coreo y en algún momento que agradezco. A mí me van a ver así, tal cual soy, hablando tal cual soy, sin ningún protocolo. Y en medio de todo eso, a ver un momentito que la gente se va a tener que parar como si estuviera en el gimnasio. En el gimnasio. Muy bien. Pero que no se asusten que... Es simple. Es muy simple. Levantar la cola de la butaca, nada más. Ah, bueno, muy bien, muy bien. Ana, contame, ¿tiene un costo? Contame todos esos detalles que la gente tiene que tener en cuenta. Igual es económico, ya te voy mirando algo. Sí, es económico. Y, si bien habíamos dicho que solamente en octubre íbamos a vender anticipadas 150, lo extendimos hasta hoy viernes. Porque, bueno, sabemos la situación de la gente, de todos, no de la gente mía también. Sí, en general. Y, bueno, la idea es que la gente acompañe a los gimnastas que son nenas, adultas, a los que van a bailar y que puedan conocernos. Tanto lo que hago yo con el Cefi, con el gimnasio, como lo que hacen otras profes. Tengo algunas profes que trabajan también en mi gimnasio, como Anita Becherán, que da acrobacias, Daniela Juárez, que da ritmos urbanos. Hay otra profe, Lucrecia Bosco, que da un mix así de gimnasia localizada. Y, bueno, todas ellas también tienen su lugar porque son parte, digamos, del gimnasio. Esa apertura que también tenés vos, ¿no? A darle posibilidad a otros también y que es importante. Sí, a mí me gusta. Me gusta porque cuando yo empecé también me ayudaron un montón de personas. Y, bueno, no es que lo hago porque lo hicieron. O sea, me gusta. Tengo muchas exalumnas que están estudiando Educación Física y tienen su participación en el Festi. Han trabajado también durante el año conmigo, haciendo algunos reemplazos. Están todas ahí. La idea es que, nada, que todos podamos crecer. Bien. ¿El costo de la entrada cuánto es, Anita? 150 hasta hoy. Bien. Y mañana y pasado va a salir 200. Por eso nosotros estamos difundiendo tanto para que la compren hoy. Ya se han vendido unas cuantas. Pero por ahí si alguna... Sí, por ahí hay gente que o espera último momento y no sabe que va a salir más barato si lo compra hoy. Por eso. Y si no, bueno... O sea, que aproveche y se ahorra 50 pesitos que... Tal cual, que suma. Que suma. Y además lo otro es que mañana, aparte de salir más caro, por ahí tenés que estar esperando la hora para poder ingresar y demás. Claro, ya va a cuanto de entrada. Es más activo. Exacto. Y bueno, eso. Bueno. Así que los esperamos. Los esperamos a todos. Esperemos que lo pasen lindo. Va a haber un desfile entre medio, entre la primera parte y segunda parte, de también una ex alumna mía, de Katy Valladares, que va a presentar su colección de alta costura. No me digas. Así que es un festival lindo. Mezcla. Sí, va a ser un poquito más largo que otras veces. Bien. Pero no se asusten porque vamos a hacerlo lo más dinámico posible. Pero es sábado. La gente que va... Es domingo. Es domingo. La gente que va... Yo estoy mezclando los días. Si no mezclo los nombres, mezclo los días. Hay muchas cosas en este fin de semana por el tema de... Y el fin de semana que viene y todo. Este tiempo es complicado. Es terrible. Porque hay eventos por todos lados. Pero cada profe y su grupo tiene su gente. O sea que yo supongo que el teatro se va a llenar. Y lo otro es que a mí me parece bárbaro que se hagan estas cosas. Y que cada uno lo tome como una salida, como una forma de distraerse. Porque ese rato que vos estás ahí, te olvidás de otras cosas. Exacto. Te metés en lo que estás viendo, digamos. Y después, obviamente, a mí como profe me gusta que estén todo el tiempo. Pero si de repente alguien va y quiere estar un rato y se quiere ir, también tiene la posibilidad. O sea, nadie... Pero de todas maneras, en esas cosas uno se entusiasma. Porque cuando ves ahí... Vamos a tratar de hacerlo súper dinámico. Hasta ahora nunca hemos tenido problemas con eso. Pero yo te digo, como somos más este año con la invitación esta a las exalumnas. Bueno, se va a hacer un poquito más largo. Tampoco va a ser una exageración. Ahora siempre buscándole la mirada de algo más. Un poquitito más. Claro, por eso fue esto. Así que bueno, ya pensando en el del año que viene. Que bueno, ya tengo un par de ideas como para que cada uno de los festis sea diferente. Si bien a veces parece que fueran todos los festis iguales, uno trata de buscarle la... La forma. La forma de que... Para agregar algo más o para cambiar algo más. Para agregar algo más, para que las familias vayan contentas, para que vean los progresos de los chicos, que se notan muchísimo. Y lo que es importante destacar es el progreso del chico constante. Eso es re importante. Porque estamos en una época en que la gente es muy fluctuante. Y le transmitimos eso a los chicos. Nosotros nos pasa en el CEF que los nenes no van todo el año, todas las clases. O van a principio de año y a fin de año. O van, en vez de ir dos días por semana, van uno. Faltan tres o cuatro y vuelven. O sea, y nosotros como profesores tenemos que generar ese compromiso. La constancia. Claro. Porque además la constancia, tanto del papá como del chico en insistirle que vaya, el profe en insistirle que vaya de la mejor manera, ¿no? Porque en definitiva es para disfrutar, para distenderse, para aprender, para un montón de cosas. También significa la constancia a futuro, cuando tengan un trabajo, cuando tengan que cumplir diferentes horarios. Hay un montón de cuestiones. Eso que está diciendo vos, se los digo siempre a los chicos. O después la vida te lleva, o sea, no te queda otra. O te acostumbras a faltar todos los días al trabajo, a trabajar porque llueve, o a trabajar porque tener sueño. Tal cual. Y bueno. Eso es un buen pitón de oreja para Fede también, que a veces se adoro cuando llueve. No, mentira. A veces uno tiene ganas de estar sufriendo, pero bueno. Sí, sí, pero es el ir de la vida y un montón de cuestiones y mantenerse activo también, por supuesto. Anita, yo te agradezco mucho que hayas venido. Te pido, por favor, que reiteres la invitación. Bueno, esperamos a todos el domingo 10 de noviembre a las 20 horas en el Teatro Español. Entrada general hasta hoy viernes, 150 pesos y a partir de mañana, 200. Muy bien. Yo te voy a dejar dos entraditas para que vos sortees. La va a sortear Fede el domingo a la mañana. Ellos hacen sorteos en el programa. Genial, sorteala como quieras. Así que que se anoten y la sorteemos el domingo a la mañana. Bueno, si tenés ganas de ir, obviamente estás más que invitada. Muchísimas gracias. Así que. Como ex alumna. Claro, claro. De gimnasia. De gimnasia. No pidan mucho más de la inteligencia. No, no, perdón. Bueno, gracias como siempre. Muchas gracias a vos. Y estamos a tu disposición para cuando quieras. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.